El final de la cuba américa Argentina 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 Brasil Yo estoy aquí con mis camisetas de una parte de mis camisetas que voy a agregar una más después se la voy a mostrar y bueno la cuba américa me la voy a jugar yo quiero que dan Argentina por Messi no por Argentina pero principalmente por Messi y me la voy a jugar osea yo creo que pienso que la van al Brasil es lo que pienso lo que quiero es otra cosa 2-1 doble no se por el equipo pero 2-1 así que muy fácil se ve yo con la camiseta de Chile no me voy a poner otra América 2021 el partido comenzó el partido a través de Casemiro el partido una llegada mucha falta ojalá no vieron a final porque gol en Maracaná hay más fuerte de la gente la libertadora en Madrid gol 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 de Argentina 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 señores se lo gana Brasil 1-0 alcohol gol? loco se viene se viene se viene un muy bueno vuelo hermano el pase queoten el que atrapa y cuando faltó en la final se le tocó a argentina la guinda de la torta hermano a buscar a tiago silva argentina desde allá el empate porque el tiempo corre pero es que este no ha sido el partido más infartante de la mejor final de la Copa América pero medio atrabado pero bueno, lo único que no levanta el gol de Di María que fue un golazo fue un golazo y yo creo que Brasil va a salir con todo el segundo tiempo porque nos va a querer perder la final, obviamente, mucho menos para el que te va a embargar así que cuidado con Richard Lisson, Richard Lisson, está el empate gol, gol, no vale bandera arriba, no vale no festeje Richard Lisson ya estábamos de liberación ya ahí estaría con una área de Richard Lisson por su revancha el remate con Tire Martínez se salva Argentina quien rebotó al final da para Argentina bien, Martínez la primera atajada el primer gran esfuerzo de Martínez Richard Lisson lo puso en prueba nueve minutos se acerca si no me ven tan emocionado porque obviamente no me va a causar lo mismo si no es Chile así que no es la área como les digo, si no me va a estar emocionado no me va a hacer emocionar tanto pero porque no es Chile pero si fuera Chile estaría loco loco más Argentina-Brasil no es mi país pero igual quiero que ganes Argentina igual me emociono que Argentina no va a dar bien así que Martínez ha tenido dos o tres y así ha respondido argentino portero de Argentina Messi que la va a meter en el área la cambio de frente le va a quedar a Depol Depol a ver que resuelve espera el balón en área está al segundo está bien en el caos ohhh DQH Messi DQH Messi en una final era ese tú dices no Messi esa no la falla a mí mami en la un minuto hermano me queda un minuto a su tira me voy a dar un minuto más estoy tan emocionado como si la copa fuera de Chile hermano Pero quiero que la gana es Cristina ¡Vamooo! ¡Casi lo tengo! ¡10! ¡Bien! 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 ¡Bien, Argentina! ¡Bien! ¡Bien, Argentina! ¡Bien, Argentina! ¡Caiora! ¡Bien! ¡Bien, Argentina! Bueno gente, estoy muy contento, obviamente me hubiese gustado que hubiese sido en la Copa de Chile, pero bueno, no se pudo, me tocó Argentina esta vez, y me siento muy feliz por Argentina, en especial, por Messi, tengo su camiseta ahí, pero tengo un montón de camisetas más, estoy muy contento, y muy contento por los argentinos que han visto mis videos, porque yo sé que han sido varios, y los quiero felicitar a ustedes, no es fácil ganarle a este Brasil, ya saben, esta es la siente que hablo, y más en Maracaná, de visita, así que, argentinos, esta Copa, me estoy muy feliz por ir por ustedes, incluso hasta ni hablar puedo, siendo que no soy argentino, y aquí con la del Diego, me voy a despedir de ustedes, los felicito, y alcanzaron a la Europa ahí, así que nos vemos en el próximo video, y felicitaciones a Argentina y a los argentinos de mi canal, así que nos vemos. ¡Gracias!